Todos sabemos que conducir conllevas o riesgos, pero casos de accidentes, quién tiene la culpa. Como demostras que tiene la razón de los inocentes. Para ello, nace el Bubi. Bubi es una cámara que instala en la luna del coche y que graba lo que ocurre en la carretera. Es un producto súper sencillo, experto, con el diseño lo más minimalista posible. Para que tú no tengas que tener ningún tipo de conocimiento técnico para su uso. Simplemente necesitas que olvidarte de ellos, o que es preocuparte de la construcción. ¿Por qué hemos creado este producto? Porque nada hay necesidad de que en el caso de un accidente, quién tiene la razón o quién ha sido el culpable de ello. Entonces, hemos creado este producto para recarar a las personas. Bueno, nuestra propuesta que hemos creado a lo largo de esta semana, es que sea un diseño lo más sencillo posible. Que no llame la atención para que sigamos el objeto de deseo, contrarte de ladrones o de lo que sea. Nuestro compañero ha desarrollado, bueno, hemos hecho una especie de caja muy sencillita para saber el tamaño final de lo que puede llegar a ser el producto. Sus características más destacables son, consta de una placa solar. Una placa solar que sigue para cargar su batería. A su vez, tiene un acelerómetro, en caso de que ella note que el movimiento se activa automáticamente y invita a grabar. También cuenta con Wifi y GPS para poder conectar a la comunicación del móvil, así poder cuantificar tus rutas y te acudir de la actualidad a través de redes sociales y los programas de forma grabada. Nuestro modelo de negocio se basa en el cliente final. El cliente final es la persona que quiere comprarse una cámara y la instala en su coche, y así poder grabar con tus redes sociales. También tenemos un interés en hablar con las aseguradoras, las empresas de alquiler de coches, las flotas de víctimas de empresas e incluso con los propios ubicados para estar en este producto de serie en A en el próximo. Hemos elegido un sorteo en el cual en el municipio 65% de la barca es que nos ha dicho que sí que te haya dispuesto a comprar este producto y ni siquiera tiene un producto final desarrollado. Queremos basar nuestro negocio y nuestra idea de empresa en un modelo de estas tres empresas. Lebeco, por ejemplo, es una empresa que sí que se veía el software, simplemente se limitó a fabricar en China y empaquetar su producto, y vender su producto con un producto español y con un gran servicio posibilidad. A Go Pro, lo de Go Pro es una empresa que se mezcla con el mundo de las cámaras de activo. Todo el mundo cuando tiene una cámara de activo dice voy a comprar una Go Pro, pero se puede adquirir a cualquier producto del sistema de mercado. Y a su vez igual con Barro, porque Barro en su momento cuando la gente quería un manual para el coche decía voy a instalarme un parro, cuando podía ser cualquier tipo de manual. Y a día de hoy esta empresa es la proveedora oficial, porque la proveedora de los originales de coches para los más libres que viene de seguir. Entonces nosotros queremos posicionarnos como la empresa preferencia en el mundo de las cámaras. Cuando la gente diga voy a comprarme una Buggy, que se refiere a cualquier tipo de las cámaras, entonces la creencia en este mundo. Requerimos una inversión de 60.000 euros, y esto es porque estamos desarrollando un poco el producto, traerlo desde China, es un gasto elevado, y algunos gastos de postproducción, y algunas se tienen una garantía de dos años, entonces esta vez es como final. A su vez queremos hacer un marketing adhesivo, esto conlleva dinero, y en precio final será 200 euros, y trataremos al próximo año en desarrollar el producto como utilizado y vendrán. El plan de marketing será fundamentalmente digital, a través de anuncios de YouTube, vídeos de YouTube, anuncios visuales, en la red de Google Display, que queremos ser un producto gráfico, o web bien diseñado. Y por último, para el cliente que se ha ido online, debería ser a través de promoción. Afiliados importantes serán tiendas de e-commerce, web de reviews, ya sean tiendas online, tiendas físicas. También queremos hacer un soporte técnico elevado, bien hecho, para diferentes del competidor, que como vamos a ver en esta imagen, no tiene un diseño muy bueno. La cámara de la imagen ve que nos distrae, porque tiene una pantalla continuamente usada, y simplemente queremos crear una identidad de marca, no como la que tiene estos modelos chinos, que nadie da solo. Por último, uno de los elementos diferenciados más importantes es la aplicación desde la que podemos borrar los vídeos, y si quisiéramos editarlos, subirlos a la red, compartirlos, y por último, vamos a ver un vídeo, al final del vídeo, en el que se ve lo que ya tenemos en la cámara, demuestra que no teníamos ninguna totalidad, nuestro amigo Juan Misea Saldor. Muchas gracias por vuestra atención. Aplausos. Aplausos.